Para toda la información al instante, Mapuchito Noticias, trabajando 24-7. Suscribite a nuestro canal, activá la campanita y dale like. Felicitaciones, Tiago Pernilla, llegó la primera en el TC2000. Resumiré primero ese abrazo que vimos todos con tu viejo, después hablamos de la carrera, pero vamos a ese lindo momento. Felicitaciones. ¿Cómo estás? Gracias. Sí, sí. Todo, toda la alegría que trajo esta victoria creo que va a ser inolvidable. Estaba, me acuerdo, saludando a Marce cuando entró mi viejo por la puerta, ni lo vi entrar y empezamos a abrazarnos entre todos. Creo que, bueno, yo veo el trabajo que hace Marce, Marce ve el trabajo que hacemos yo y mi viejo, creo que es un esfuerzo mutuo que por eso es tanta alegría. La verdad que dedicárselo a ellos, al equipo, a todos los sponsors, al flaco, que, bueno, una carrera en homenaje a él, es muy lindo poder conseguir este hermoso premio. Bueno, y nada, obviamente ya con la mente puesta en la carrera de mañana vamos a tener que salir a buscar un gran resultado y creo que tenemos con qué. Uno dice, Tiago ganó de punta a punta, pero tuviste que aguantar dos largadas, ¿no? La inicial y después la relargada. Sí, sí, sabía que la parte más difícil de la carrera iba a ser, bueno, la largada y si había, en caso de haber un pescar también iba a ser muy difícil porque Figo clasificó muy cerca nuestro, sabía que tenía el auto, bueno, Figo maneja muy bien y por ahí la largada fue un poco más fácil porque logro mover un poquito mejor, lo aguanto bien en la uno, pero ya después en el lanzamiento Figo se tira bien por afuera, me la hizo un poco más difícil, igualmente supimos prevalecer y de ahí vuelta a vuelta clasificando, clasificando sin regalar nada porque los demás vienen así y en la clasifica estábamos muy parejos, así que nada, disfrutando de este hermoso momento que no es para nada fácil conseguir. A disfrutarlo, te he dicho justamente, gracias. Gracias.